La Guardia Civil detuvo a 57 personas pertenecientes a una organización criminal desplegada entre las provincias de Málaga y Cádiz, que podría estar introduciendo alrededor de 60.000 kilos de hachís al año en Europa desde el norte de África. La mayoría de las detenciones se realizaban mientras culminaban los alijos en la playa y en la custodia de la droga y de los vehículos sustraídos, además del jefe de la organización y el personal logístico. Las 10 guarderías desmanteladas se encontraban en zonas de difícil acceso para impedir la acción de las fuerzas de seguridad. Se incautaron 10 toneladas de hachís y 12 vehículos que habían sustraído, así como bienes inmuebles por valor de 3 millones de euros y bienes muebles por 300.000 euros. Gracias por ver el video.